La pandemia nos despertó en una nueva realidad, en la que es preciso tener mayor conciencia sobre la responsabilidad que tenemos de cuidar nuestra salud, pues las medidas que apliquemos para nosotros serán definitivas y definitorias para el futuro de otras personas. Hoy vivimos una etapa de reactivación de los sectores productivos para la recuperación del país en materia económica. Esta fase, marcada por los semáforos epidemiológicos, requiere del compromiso de todos. Por un lado, el sector empresarial que debe cumplir con las normas y protocolos establecidos para la atención de los clientes y la atención del personal. Por el otro lado, la sociedad que debe cumplir responsablemente y de manera solidaria con el uso y aplicación de medidas sanitarias para salir a las calles sin poner en riesgo su salud y la de los demás por posibles contagios del coronavirus. En Concanaco Servitur nos sumamos a esta campaña del uso correcto del cubrebocas por ser ahora un elemento de uso cotidiano indispensable para cuidarnos y lograr entre todos que los contagios desciendan para regresar a la parte de nuestras vidas que todos añoramos. Aunque al principio se decía que el uso del cubrebocas no era garantía de evitar contagios, los especialistas han confirmado que cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla cuando usted esté cerca de otras personas. Es una forma eficaz de que el virus no se propague. Estamos seguros que esta campaña tendrá mucho éxito y nos sumamos con optimismo de que podemos contagiar a todos en este propósito de proteger nuestra salud, la de nuestros amigos, colaboradores y familiares.